Señores, las bullas del día, las bullas del día. Lo que todo el mundo en las redes estaba esperando era la pelea entre estos comunicadores que han surgido en las redes, que son Santiago Matías y su contrincante Capricornio TV, que tenían como una cosita pendiente. Ellos ahí hicieron parte de como de una pelea. Yo creo que siente la presión Santiago Matías del chamaquito de Capricornio. La está sintiendo porque es el presidente del Bajo Mundo. Es Capricornio y ha salido adelante. Yo veo bien porque las oportunidades es para todo el mundo y el sol sale para todo. Es así. Y ahí ganó la pelea Capricornio. Yo nunca le había visto la cara como sin la gorra y sin los lentes. Porque siempre cae una gorra, ahora cae una mascarilla. Y le ganó a Santiago Matías. Mira. Pero ellos son socios. Eso es un negocio más que todo. Porque Santiago Matías. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se están baqueando ahí. A los foques lo están midiendo. Capricornio le tira. Le dice que venga. Falló. ¡Uf! Se dio en la frente Capricornio. Los foques. ¡Ay, weu, weu! Le dio. La sentido. A los foques están preparando un golpe. Vamos a ver. ¡Ay! Se dio a Capricornio ahí. Suavecito. Pero le dio. ¡Uf! Se están tirando Capricornio. Le está dando. Nos va a tumbar. ¡Película, película! Se están cañando los foques. Se iba a caer. Señores, por ahí estaba. Y weu, weu se está colando también. Un saludo a la Vega Mundial. A la Vega Mundial. Mi amigo de la Vega Mundial. Weu. Sí. Ahí estaba narrando. Qué bueno que le diera la oportunidad a nuestro amigo. Porque Capricornio le metió la mano de hierro en la barriga. Mírenlo como está dando vueltas como un pollo. ¡Acoteco, apacoteco! ¡Vengo ahora! ¿Y qué es lo que este muchacho está diciendo? Aquí hay gente que tiene más números que weu, weu. Y no veo que lo congente con esa gente. ¡Paya, diga, los foques y eso! Aquí hay un montón de pollo. Tiene su talento. Nuestro hermano de la Vega Mundial. Que siempre está activo con nosotros. Un buen muchacho. Yo sigo a otra gente. Lo sigo a él. Te sigo a ti. Y sigo a Pino. Y él no tiene los números finos. Es que mira. ¿Qué pasa es que... Si no le doy teléfono, de lo poca a nadie. Sí, mira. Hay que ser... Tener suerte. ¿Me va a dejar hablar? ¿O me paro de aquí para irme? Oye, no, no. Porque llegó sin comer. ¿Tú no comiste? Oye. Lo que te digo es que... Nuestro hermano y amigo Filo tiene los números. Pero usted sabe que el Wiu Wiu hace otra cosa diferente. Que es grabar video y lo sube al Instagram. Lo que hace nuestro hermano Filo y lo que hacemos nosotros aquí es grabar en vivo cosas que ellos no hacen. Porque no lo permite la policía en la vega. La vega dice que se le va un avión a la gente cuando el toque de queda. Y hay que darle a taparlo para que se entren. Que no es como aquí porque aquí es unos cuantos. Ayer era el lunes de viejo aquí. Todos los viejos que hay en presa, ¿no? Y se tiró uno. Señores, ahí estaba la pelea de Capricornio. Tanto esperaba. Y Santiago Matías a los foques. ¿Ya puse el video? Que perdió. No, el video va al final, mi hijo. Señores. Ahí está. Vamos a seguir.